La ropita sin cariño está triste y sin vida y parece que ha perdido el perfume. Con un cariño que cuesta muy poquito, mamá me da amor y alegría. Ella deja la ropa con un rico perfumito y hace que todo nuestro mundo sonrisa. Cuesta poco hacer feliz sin perfumar la ropa de tu familia. Usa VIVI de concentrado todos los días.